Desencuentro No me digas, Porto ¡Hey! Sigue grabando ¿Qué haces, flaco? Y bueno, dejala pasar, loco No, no, no es así, no Calmate, flaco Yo te entiendo Estás desorientado Y no sabes qué trone hay que tomar Para seguir Y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar Y no poder La araña que salvaste te picó ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que no te hizo mal ¿Tal vez que vas? Y todo el carnaval gritando Pisoteó la mano fraternal ¿Qué Dios? ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano sangrarás Por dentro Todos cuentos, todos ríos En un coro contra Marú Trampeó a Jesús No te fías ni de tu hermano Se te cuelga el de la cruz No te fías ni de tu hermano Un trozo de ojos No te fías ni de tu Es una esencia In un coro contra Marú No te fías ni de tu hermano No te fías ni de tu hermano No te fías ni de tu hermano Quisiste con ternura y el amor Te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí nomás Te hundieron con rencor Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral que tú pides Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te vas a ir Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te vas a ir Ni el tiro del final te vas a ir Ni el tiro del final te vas a ir No 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 Gracias.